Bueno, pues mi experiencia durante todo este año en el musical, desde que empezamos en agosto, hace casi un año, ha sido un año intenso, muy satisfactorio artísticamente y muy divertido, la verdad. Nos lo hemos pasado en el escenario, mis compañeros y yo muy bien, hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido muchas cosas y se puede decir que denota de fin de curso un sobresaliente. Tengo dos momentos preferidos en la obra. Uno es la escena de Besos, donde sale la canción del canto del loco de Besos, que cantamos Xavi, Duke y yo. Los personajes son Chema y David. Y era una escena que le tenía mucha manía al principio porque no me sentía a gusto, no terminaba de crecer y al principio, justo cuando se estrenó, le tenía un poquito de manía. Y a lo largo del año ha ido cogiendo mucho peso y hemos encontrado muchas cosas nuevas y se ha convertido, ya os digo, en una de mis preferidas. Y la otra es, que lo ha sido desde el principio, la boda. La boda, que es una cosa muy coral, en la que todo el elenco participa y es un poco como la guinda encima del pastel, ¿no?, de lo que son 40 el musical. Y esos son mis dos momentos preferidos, la verdad. Anécdotas ha habido muchísimas. Ha habido, ya digo, si hemos hecho algo este año es divertirnos en escena como nunca, ¿no? Y yo creo que la anécdota más digna de mención para mí es una parada de orquesta en medio del número de Nena da Conte de Tenía tanto que quedarte, que es un número que yo tengo con Laura. Y la orquesta, a mitad de tema, pues por arte de magia, no saben, ni ellos se lo podían explicar, se fueron como al último acorde y aún quedaba la mitad de tema con su correspondiente coreografía, su correspondiente acting, su correspondiente todo. Y de repente, María Blanco, que era la que estaba haciendo Laura en este momento y yo, vemos cómo se va la música como si fuera el final y nos queda la mitad de canción por cantar y aparte que resuelve una parte importante de la historia, ¿no? Nos quedamos petrificados, no sabíamos lo que hacer, no sabíamos si se iba a caer el teatro y nada, muy elegantemente y muy sutilmente nos fuimos del escenario dando botecitos y quedó como una anécdota que después estuvimos riéndonos toda la noche, ¿no? Fans de 40 en el musical, muchas gracias por haber estado ahí durante todo este año apoyándonos, seguir haciéndolo la temporada que viene, venir a vernos, venir a divertiros, venir a apoyarnos, muchas gracias por nuestro apoyo incondicional y por estar siempre en la puerta esperando para reconocer el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias y aquí estamos 40.